Acá se hace un excelente vino que representa a esto, la Sierra de Córdoba. Vos me decís, che, pero vino no se hace solamente en Mendoza, en Salta. No señor, yo pensaba eso, pero no. Acá se hace un muy buen vino y vengo a entrevistarme, un regalo no a entrevistarme, a charlar con Elina, a entrevistarla a ella, que es la que sabe, que es enóloga, y me va a enseñar todo el proceso para tener un buen vino y que represente esto, la Sierra de Córdoba. Vení, vamos, seguime, chango. Acá estamos, vos me dijiste, yo dije siempre que vos dijiste plantación, ¿no? Plantación, sí, sí, sí. ¿Cuál, por qué? ¿Cuál es la...? Bueno, porque en realidad estas son plantas perennes, digamos, no hay que estar sembrando. Son plantas perennes que se, en este caso, se plantan a raíz desnuda, o sea, en el vivero se compra la planta en dormición, generalmente ha estado enterrada o enterrada en forma horizontal, al menos un metro de profundidad, o en cámara frigorífica. O sea, que la planta está en latencia y tiene una cabellera o raíces y la parte aérea pequeña. Así es como generalmente se compra en vivero. Y si fuera que uno la propaga, se entierra un pedazo de una estaca, que no es otra cosa que un pedazo de brote, y se pone en la tierra y eso enraiza, que es lo que hace el vivero. Por eso se planta, no se siembra, la siembra es con semillas. En el otoño empiezan a necrosar las plantas, que es cuando se ponen bonitas, de colores amarillos, ocre, y cae. La planta, en ese momento, o sea, mientras la hoja está verde, genera reservas que se alojan en el tronco y en las partes gruesas de la raíz. Y luego cae esa hoja en el otoño y la planta queda en latencia. Tiene poco movimiento de savia y está acumulando horas de frío. Eso es una característica fisiológica de los frutales, que necesitan estas horas de frío para volver a brotar cuando empieza la primavera. O sea, cuando los días se empiezan a alargar, la planta detecta eso y comienza la brotación. Acá se podó, ahí se podó, todo esto es lo que creció en un año. Esto es lo que brotó en septiembre del año pasado. O sea, en estos meses creció todo esto. Exacto, y esto tuvo uva. Sí, tuvo seguramente racimos en el primer y segundo brote, de yema, perdón. Ahí hubo uva. Estos brotes que tuvieron uva en esta cosecha son los que se dejan para la cosecha del 2025. O sea, que cuando la vid brota, tiene la producción del año y la del año siguiente. Por eso, a la vid una helada le afecta por dos temporadas. Porque en cada una de estas yemas, si yo corto acá y dejo esto para que produzca el año que viene, en esta yema está la producción del 2026. ¿Pero acá es una helada o no? ¿Cómo haces? Y rezar. Porque no podemos prender fuego para, como seguramente han visto esos videos de Francia que se viralizan de nocturnos con los tachos prendidos, que se usa también acá en San Juan, en Mendoza. Bueno, no podemos hacerlo porque es zona de incendio y sobre todo en invierno. Se puede usar agua porque el agua, o sea, se hace con aspersores que inundan la planta, entonces se congela y como el agua no puede estar por debajo de cero grado y además estas yemitas están hidratadas, no se mueren, digamos. Es un sistema... Protege, digamos, el mismo agua protege a la planta. Exacto. Es un sistema bastante caro y tiene un requerimiento de mucha agua, así que se usa en lugares en donde tenés mucha agua y aparte, bueno, que amerite la producción. Nosotros no tenemos recursos para usar ese sistema, al menos por el momento. Hay diferentes variedades en la vid, bueno, es como los duraznos, está el durazno blanco, el pelón, bueno, con las variedades de vid es más o menos lo mismo, es todo uva, pero tienen distintas características de acuerdo a la variedad. Ajá. Bueno, ¿cómo se diferencian? ¿Cómo la diferenciamos a las variedades? Entonces, primero, morfológicamente, se llaman pelografía, la ciencia que estudia la morfología de cada variedad. O sea, tienen diferencias en la hoja, en la forma, en el tamaño, en el color, si tiene o no tiene pelusa por detrás, el tamaño del racimo, la forma del racimo, la forma del grano, como, bueno, todas esas son diferencias morfológicas que tienen, hay algunas que son fáciles de diferenciar y otras que no, que parecen todas iguales. Hay gente que... Y el gusto también, ¿no? Me imagino, ¿no? No, no, la forma de... No, digo, el gusto también, las diferencias también... Bueno, ahí vamos. Después, tienen diferencias en la calidad de vino que dan. No calidad, sino en la característica de vino que dan. Pero también tienen diferencias en cómo producen. Es muy importante para cada terroir elegir la variedad que en ese lugar tiene más posibilidades de crecer sanamente y dar buena uva. También las zonas te indican, no por factores de calidad en sí, sino porque los productores en general que van a ser vinos premium eligen zonas de montaña, altura y una serie de condiciones para que la uva dé mejor calidad enológica que, por ejemplo, en una zona muy cálida en donde la madurez es más rápida. O sea, no se puede hacer vino en un lugar, por ejemplo, si vos estás en Puerto Rico, por ejemplo, un lugar así no da para ser bueno. Y de hecho, las vides que trajeron los colonizadores entraron por el Caribe y no tuvieron resultados. Pero eso porque, si bien la vid es de zona tropical, la vid para hacer vino se produce en lugares secos y si puede ser altos. ¿Por qué altos? Porque en la altura tenés mayor diferencia de temperatura entre el día y la noche, ¿sí? Mayor amplitud térmica y porque tenés más radiación solar. Esas dos factores te dan mayor calidad. Lo que no significa que con una uva de un lugar cálido no se pueda hacer un vino bueno. Eso es un mito. Se puede hacer vino bueno con uva de cualquier lado, siempre que la materia prima sea buena y que vos hayas hecho un buen manejo agronómico. Y para mí, para mi filosofía personal, el vino tiene que expresar el lugar. Voy a tirar un ejemplo, ¿no? Un cavernet, acá que estamos en Córdoba y en Mendoza, ¿no dan el mismo gusto o no? No, para nada. De hecho, hay diferencias entre viñedos. Y te digo más, vos sacás uva del mismo viñedo, lo pones en dos tanques distintos y tenés dos vinos distintos. Y eso es lo apasionante de esta actividad, que no te podés aburrir porque nada es lo mismo siempre. ¿Vos sos enóloga? Yo soy enóloga, sí. ¿Cuál es la diferencia entre enóloga y sommelier? Siempre que tengo esa pregunta. Y el enólogo es el que hace el vino. Ah, bien. O sea, todo el proceso. Si bien los enólogos no nos dedicamos mucho al viñedo, depende de donde estemos. Yo en Córdoba sí me he dedicado al viñedo, he dirigido plantaciones y he especializado un poco en viticultura porque acá son muy pequeños los proyectos y no pueden contratar a un enólogo y a un ingeniero. Pero igual el enólogo tiene que saber qué uva va a llegar a su bodega. A la bodega, ¿qué vino va a elaborar? Entonces tener que ver la materia prima. Y el sommelier es la persona que combina los sabores. Y bueno, estudian mucho los distintos vinos. En realidad tienen más suerte que los enólogos porque prueban vino de todo el mundo. Nosotros no podemos hacer, o sea, es difícil que podamos hacer eso. Pero bueno, ellos lo comunican al vino y lo combinan con las comidas, hacen los maridajes y no solo del vino, de todo, ¿no es cierto? Cómo combinar una cosa con la otra. Pero no están en el proceso productivo. Acá ya llegamos a la parte, bueno, cosecha la suba, me dijiste hasta marzo más o menos, ¿no? Acá se cosecha, en esta zona, en Tras la Sierra, se cosecha entre mediados de febrero y mediados de marzo. Todo depende de la variedad y el lugar donde está la plantación y la decisión, obviamente, del enólogo. En qué momento va a cosechar. ¿Todo eso altera el sabor? ¿Unas semanas más, semanas menos, todo cambia? Sí, te altera, sí, no sé si es altera, pero te da vino con distintas características. Depende cómo vayas a, sobre todo a madurar los polifenoles que vos tenés en el hoyejo. Todo lo que le da color, sabor, aroma al vino son polifenoles que se van combinando con otras cosas. Químicamente, el vino es tremendamente complejo. Y de hecho, todo el proceso de guarda, se haga en el recipiente que se haga, es una serie de combinaciones de moléculas químicas que se van combinando y separando. Y eso es lo que da aroma, lo que da sabor y lo que da color al vino. Esta es una maquinita que es italiana, que es muy buena para los productores pequeños como nosotros. Acá se separa el grano del escobajo o soporte de los granos. Esto es una maquina que estas paletas giran y como arrastran el grano, el racimo, en este tambor que tiene agujeros, ahí desprende el grano y cae al recipiente que tenemos abajo. Y eso sería el mosto. ¿Qué es mosto? Mosto es el jugo de uva sin fermentar, con hoyejos o sin hoyejos. Y eso es lo que se llama mosto o caldos, que es lo que entra a los tanques para hacer la fermentación. Llenamos los tanques con baldes, ¿sí? A mano. Todo eso lo tienen que hacer medio rápido, ¿no? Una vez que cosechan. Sí, sí, sí. La uva se tiene que moler en el día. En el día. Y viene a los tanques. Ajá. Ese mosto, como te decía, con los bollejos. Viene a los tanques, el tanque no se carga totalmente, se carga tres cuartas partes, porque el proceso fermentativo genera temperatura, genera gas carbónico. Claro, pues, plotáceo. No, se rebalza. Las levaduras que nosotros usamos son levaduras seleccionadas. Vienen en paquete y se siembra esa levadura. Pero esta que sembramos no es la que termina, la fermentación. Ahí entre cinco y ocho generaciones de levaduras hacen falta para que termine una fermentación. Depende de la cantidad de azúcar que tenga el vino y de otros factores. Este es el único momento en el que el vino necesita oxígeno. Una vez que está terminado, ya el oxígeno es enemigo del vino. Entonces, el oxígeno... O sea, la gente que agarra el vino y con la botella que lo compra lo deja en su... Y dice, lo estoy anejeando que lo dejo que se ponga más rico con el tiempo, ¿es falso? ¿O no? No, mientras esté tapado no es falso. Ah, sí, se va poniendo más rico otra vez. Una cosa es el oxígeno y otra cosa es la microoxigenación. La microoxigenación, que es a través del corcho, en el caso de la botella, siempre que sea un corcho que permita eso, bueno, sí, da un proceso de añejamiento que hasta un punto puede ser favorable y depende de cada botella, porque ya cada botella en un mundo, puede afectarlo positiva o negativamente. Ah, está bien. Siempre que aparte el vino sea un vino de guarda. Para que un vino sea de guarda, sí o sí tiene que pasar por barrica. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto de la microoxigenación. Es bastante complejo el proceso químico que se hace adentro de una barrica, pero sí o sí es necesario que tenga muchos compuestos polifenólicos y que pasen por barrica. Pueden durar aleatoriamente, tres años, cuatro años, cinco años. Pero a partir de ahí... Pero es aleatorio. O sea, puedes guardarlo y tener una botella que esté bárbara y una botella que no lo esté. También supongo que depende de cómo lo guardas, ¿no? No es lo mismo... Si vos lo guardás en esos hermosos muebles que hacen los arquitectos, que está exactamente arriba de la cocina, y que está helado en invierno, caliente en verano, prendés el horno, chau. El vino tiene que tener siempre... Vinagre, vinagre, vinagre de vino. Exacto. Siempre, o sea, no importa qué temperatura, no es que 18, que 20, no. Siempre tiene que tener la misma temperatura. En lo posible que no supere los 28 grados y que no esté por debajo de los 7, que lo único que te puede pasar si está muy por debajo de los 7 es que te precipite. O sea, se te mancha la botella por dentro, pero no lo altera. La temperatura alta sí lo puede alterar. El mejor lugar para guardar el vino en tu casa es el placar de donde guardas la ropa, porque está oscuro, en general siempre está a la misma temperatura y no te lo toma alguien indeseable. Bueno, buen dato, bueno, te lo voy a pasar porque yo no tengo la cocina, así que lo voy a pasar para allá. Y la gente que lo guarda en la heladera, por ejemplo... Bueno, yo lo que siempre les recomiendo es que se compren las bombitas esas que venden por Mercado Libre, que son de vacío, que no son... La más barata, no hace falta que compren una cara electrónica que viene con unos taponcitos de goma y se conserva muy bien el vino. Y si no lo tienen, bueno, hay que taparlo, lo pueden poner parado o acostado y bueno, traten de tomarse... Pero en la heladera. Sí, en la heladera, sí. Acá están las distintas variedades por estante y bueno, y los conservamos así hasta etiquetado. No hacemos un etiquetado de muchas botellas, vamos etiquetando de a poco. Aparte, bueno, es una producción de 3.800 botellas por año, vamos aumentando a medida que las plantas van creciendo también. Pero, o sea, tratamos de hacer venta directa. O sea, que la idea es comunicar este lugar y que el vino comunique el lugar y hable del paisaje, digamos. Por eso no usamos madera, porque la maderización te neutraliza un poco el vino, pasa a tener el mismo sabor. Y pasa también que a la Argentina llegan en general las mismas barricas, más o menos de las mismas marcas. O sea, entonces terminan siendo todos los vinos muy similares. Bueno, Elina, nos quedamos acá con esta vista, con todo un poco y me decías esto de empezar a animarse... A tomar vinos de todos lados. Hay muchas zonas vitivinícolas nuevas. Es muy difícil hacer vino fuera de las zonas vitivinícolas. Entonces, yo siempre los invito a que apoyen a los proyectos que están haciendo, animándose a producir vino en zonas donde a lo mejor se hizo hace muchos años y se está empezando a hacer de nuevo. Antes se hacía vino en casi todas partes. Y además, van a probar algo diferente. Que les puede, como siempre digo, les puede gustar más o menos. Pero lo importante es valorar el trabajo que es hacer vino. Y bueno, es una actividad que genera empleo. Es una actividad que le da un montón de cosas a todos. Además, está lindo eso. Tiene la historia, como nos mostraste recién. Estás en todo, en el corcho, en todo el proceso. Y te refleja vos, digamos. Ese vino te refleja y está lindo para conocer. Y bueno, si están en el lugar y toman un vino en Córdoba, que es de Córdoba y tiene que ver con toda la historia. Exacto, con el salame, con el queso. Es como, o sea, esto es algo que en Europa hace 5.000 años que se hace vino. Bueno, imagínense. Y uno va a cualquier lugar y está. La comida típica, el vino típico, el queso típico, el fiambre típico. Bueno, está bueno empezar a buscar esas cosas en Argentina, que es enorme. Ajá. Y a valorarlas. ¿Y si te quieren contactar, encontrar o dónde te buscan? En Instagram, linagaido es mi Instagram. Si quieren consultarme algo, ahí estaré. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todo, Elina. No, gracias a vos.